Cuando la mañana enciende De mi amor, mis acertijos y agonías Cuando puré con café, con leche Clandestina, golosina Azucarando el paso del tiempo Si me pierdo en la neblina Aferrada de tu mano Voy a encontrar el camino Y pido, llévame en tu fantasía Jugar, guárdame Bajo de tu almohada Soñar, me seme Y contame un cuento Y hacerme dormir Y que el cuco no sepa de mí Cuidame, metida en tu pelo En tu piel, enséñame Lo que aún no puedo aprender Me seme y contame un cuento Y hacerme dormir Y que el cuco no sepa de mí 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 Gracias.